El economista Álvaro Pereira, gerente de Acceso a Mercados, dio detalles de cómo trabaja INAC en los aspectos relacionados a la sanidad e inocuidad de la carne que se produce y vende por parte de Uruguay en el mundo. La habilitación para el ingreso de mondongo o vino a China es producto de los esfuerzos que se realizan en toda la cadena de la carne en relación a la mejora de acceso a mercados, aseguró el funcionario. Mario Pereira dio algunos ejemplos de la importancia de brindar seguridades de sanidad e inocuidad en todo el proceso productivo. Bien, la comercialización de carnes está muy afectada por el acceso a mercados en sus dos grandes ejes. Por un lado los temas sanitarios, estamos frente a un producto bien sensible que afecta a la salud de las personas, entonces en ese sentido los países son súper cuidadosos a la hora de permitir el ingreso o no de distinta carne. Sanidad e inocuidad. Exactamente, exactamente. Y el otro gran tema es el tema arancelario, de repente por razones de proteger la producción doméstica o por proteger la soberanía alimentaria o la cultura nacional, también algunos países exhiben impuestos altos a la importación de productos cárnicos importados y ahí también es otro tema trabajar que realmente puede ser un discriminador muy importante y puede afectar realmente muy importantemente la comercialización de carne uruguaya. Esos son los dos grandes temas de acceso a mercados y este año pudimos, en primer lugar, no experimentar un hito negativo significativo. Se pudo operar con fluidez en los principales mercados, no hubo ningún contratiempo generalizado, lo cual considerando la importante cantidad de países con la que comercializamos es realmente de destacar. Y en segundo lugar, ya sobre fin de año pudimos celebrar la apertura de la habilitación del mondongo en China, que tiene un impacto económico bien importante, 40 millones de dólares al año para la cadena cárnica. Entonces al final del día estamos hablando que en materia de acceso técnico a mercados, tuvimos un año bien positivo. ¿Cómo se hace entender a la cadena cárnica hacia atrás, la industria, el productor, la investigación, la relevancia que tiene cada uno de esos pasos cuando se trata de obtener mercados e ingreso a mercados? Bien, yo creo que lo podemos hablar en términos abstractos o podemos ir al ejemplo, por ejemplo, de la 481, algo que no existía y es un acceso a mercados que se obtiene, es un nuevo mercado que se libere y queda disponible para el Uruguay. Y ya ese cambio, digamos, normativo o diplomático empieza a desarrollar un conjunto bien profundo de cambios posteriormente a la interna del Uruguay. Vemos que se tecnifica la recría, vemos a los corrales naciendo con vigor, vemos que también empiezan a aparecer operaciones financieras, también se empieza a tecnificar la cría para esa recría. Van pasando las señales hacia atrás, cuando el acceso al mercado es profundo, es significativo, a través de las señales de precios, toda la cadena va respondiendo y va dando la respuesta que tiene que dar. Eso hacia atrás y hacia adelante, a nivel de mercados. ¿Cómo demostramos que esos pasos se han cumplido para que la llegada al mercado de este producto cumpla con los requerimientos que en definitiva el consumidor final es el que tiene la última palabra? Correcto. Hay dos lógicas distintas y dos niveles de demostración distintas. Por un lado está la demostración de tipo oficial, que requiere un trabajo documental súper pesado, requiere poder mostrar sistemas auditables de forma tal de que la autoridad sanitaria del país importador pueda sentir la confianza de que estamos cumpliendo con la norma a la que nos tenemos que estar sujetos. Y después, por otro lado, sobre ese requisito oficial también está cómo nos comunicamos con los consumidores y les decimos y les mostramos que sus expectativas están siendo satisfechas. Ahí, digamos, es como una segunda capa a la hora de demostrar la seriedad con la que trabaja Uruguay y la integridad de los procesos. ¿Y qué queda por hacer todavía para cumplir con esos requerimientos y con la función que tu gerencia en definitiva debe cumplir? En materia de acceso sanitario estamos a un nivel alto. Realmente cuando uno mira a todos los competidores, digamos, que tienen un flujo exportador significativo, en materia de acceso sanitario a Uruguay no le faltan tantos mercados, le faltan 4 o 5 países en su este asiático, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia. Y después sí, ya queda una agenda más nutrida y de mayor impacto en lo que serían las gestiones arancelarias. Aspirar a ingresar al acuerdo transpacífico, esperar la concreción del acuerdo de Unión Europea de Mercosur, poder dar un paso hacia adelante con el acuerdo entre Uruguay y China. Esas son 3 gestiones que tendrían un impacto realmente muy significativo en la cadena cárnica. Gracias.